Para poder grabar mediante Nimbus y hacer capturas de pantalla, debes inicialmente instalar la extensión desde la Chrome Web Store. Cuando la localices, encontrarás que en este botón de color azul pone Añadir a Chrome. Debes de pulsar y de ese modo quedará instalada. Una vez que esté instalada, puedes acceder a dicha extensión desde el botón Extensiones y seleccionando dicha extensión. Nos permite hacer distintos tipos de grabación, tanto de pantalla, de imagen, como de vídeo. El acceso a la grabación de vídeo que aparece en la parte inferior. Simplemente debemos de indicar si queremos grabar el sonido del micro, si queremos añadir la grabación de la webcam, que en este caso no sería, y si vamos a grabar una sola pestaña o bien todo el escritorio. En principio está seleccionado todo el escritorio. Pulso Start Record. Me pregunta cuál es la opción que deseo, si es ventana o una pestaña de Chrome. En este caso será toda la pantalla. Hago clic, esto es importante, hago clic en esta ventana de aquí y a partir de ese momento aparece el botón Compartir. Ahora mismo ya está grabando y de hecho tengo aquí una pequeña ventanita que me dice que está grabando. Si le digo ocultar, esconderá esta ventana, pero seguirá grabando. A partir de este momento yo puedo hacer todos los cambios que desee, puedo mover, moverme entre páginas, cambiar, que sea. Él está registrando, está guardando todo lo que yo voy haciendo. Finalmente cuando quiero acabar vuelvo de nuevo a esa pequeña pieza de puzzle en la que se muestran las extensiones y hago clic de nuevo en Nimbus. Le pregunta si quiero parar y le digo Stop Recording. Cuando acabo puedo comprobar cómo ha grabado. Y finalmente, importante, no tengo que decirle enviar a Google o a YouTube. Simplemente tengo que decirle guardar vídeo. Save vídeo. Decirle el nombre que le quiero dar y la localización. Si estoy con un Chromebook directamente lo guardarán en Drive.